María de los Ángeles Herrera es la paciente de 36 años que en condición psiquiátrica delicada requiere un urgente traslado para recibir atención especializada frente a su caso. Sin embargo, este traslado no puede realizarse, hasta tanto su familia no haga presencia en el hospital, en donde no se han hecho presentes desde el día de su llegada. Hoy hacemos un llamado a los familiares de la paciente María de los Ángeles Herrera, quien se encuentra diagnosticada con esquizofrenia indiferenciada y representa un estado psicótico. La paciente se encuentra a la espera de una remisión tercer nivel de psiquiatría y pues sin la presencia de los familiares no se puede realizar el procedimiento de la remisión, ya que se necesita el acompañamiento permanente de los familiares. Dos números de teléfono que no responden y el nombre de un barrio sin dirección de vivienda hacen parte del registro de ingreso de esta mujer que hoy en el hospital regional del Magdalena Medio por su condición psiquiátrica representa peligro, razón por la cual debe permanecer sedada e inmovilizada en el centro médico. Ella ingresó desde el 3 de junio, desde antier, pero la paciente presenta comportamiento agresivo con los pacientes y con el equipo médico y obviamente pues los familiares la verdad no han hecho presencia aquí durante la estancia en el hospital de ella. Los familiares dejan números telefónicos, se hace el llamado, no contestan, apagados y no han hecho presencia, no se han reportado. Si usted reconoce a esta mujer y sabe del paradero de su familia, informe que se hace urgente su presencia en el hospital regional del Magdalena Medio para realizar el traslado y la atención pertinente a esta mujer y así mejorar su condición de salud.